Se viene, se viene Eh, hola mis furros ¿Cómo están? Bienvenidos sean Al segundo capítulo de Ah, jato full Boy fan Boy fan, boy fan De la cuestión, bueno, antes de seguir Con esto, les voy a mencionar una cosa horrible Que me pasó, y fue de que perdí el coso Del guardado, por alguna extraña razón Cuando guardas acá Que ahora no funciona, para variar ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué pasa? Oh no Oh no, el copy Ah Deme un segundo Ahí estamos, ahora sí Es chumy, es chumy Bueno, lo que me pasó fue de que por alguna extraña razón Esta cuestión no guardaba Eh, o sea Sí guardaba, al parecer guarda la cuestión Pero, ahora van a ver de que tengo así como varios guardados De la misma zona Por lo mismo, no sé por qué Pero este por ejemplo no se puede No se puede reguardar Una cosa así, es como malísimo Así que Nah pues, de momento Voy a ir ahí viendo Cómo le hago para guardar Así que vamos a seguir con esto No más Lo avancé tanto como tengo entendido Desde donde había llegado Así que Vamos a ver ahora Cómo va la cosa ¡Paren! ¡Señor! Estás mejorando Sigue así ¡Sí señor! Ah no mames Parece que este Esto sí Ya lo había Creo que ya lo había vivido O no, ya Es hora de cerrar Ya no tengo que volver Hasta que empiece el semestre que viene Oh, está nevando Espérate Ah ya Esto ya lo viví Esto se adelanta así ¿Ven? Se adelanta aquí Y no hay tanto problema Y lo bueno es de que A la hora de hacer decisiones Ahí se detiene Para que yo pueda decidir El sol Su majestuoso brillo Ilumina la tierra Elevándola hacia su Gloria Es el primer día del año Parece que sigo en una pieza Para poder disfrutarlo Esto también creo que ya lo viví Esto también lo viví Ah Amor Quería el talismán Si no me acuerdo Eso Bendito sea esta cuestión De hacerlo rápido La verdad Pero fue terrible Porque por alguna razón Cuando abre la cosa Eh Se perdió todo Nomás Feliz año nuevo a todos Espero que os Fuera bien en las vacaciones Yo Hiberné Que sorpresa Z, Z, Z Sigue hibernando Despierte señor Oh Lo he dicho antes Pero el año escolar Acabará Antes de que os deis cuenta Disfrutémoslo Mientras dure Este semestre No tiene nada de especial Nada de lo que preocuparse Tercer semestre Wow Pasa bastante rápido el tiempo aquí Iré a algún lado antes de volver a casa Bien Oh Mañana Es San Es San Legumbretín Legumbretín Iré a comprar judías En San Eso Ofreces judías Al chico que te gusta Pero parece que antes Se las tiraban A las palomas Que desprecio Chale Hola Ponen acá Eh Hola Oli Bienvenidos sean todos Dice Buenas noches Vine por judías Viene por judías Si ¿Cuál es la más buena? Este año está de moda mezclar Pero sabe un poco Salen un poco caras Es difícil saberlo Sin conocer Al pájaro Al que van dirigidas Mmm Cierto A veces el ramen Más barato Sabe mejor Que los platos lujosos Creo que compraré Maíz de la calma Judías negras ácidas Mijo natural Cáñamo hinchado Mezcla Ay no sé Le gustarán las cosas Maíz de la calma Ay no sé ¿Qué le gustará a Nageki? Quiero regalársela a Nageki Me gusta mucho Nageki Es tímido y tierno Me lo quiero comer Eh A ver Calma o ácidas Natural Mijo natural Bueno vamos con el mijo natural Yo creo O de la calma De la calma Porque como es de biblioteca Estoy por huevo Me llevo estas Gracias señorita Aquí tiene Ya ha llegado el día Hoy tengo que darle la judía A ese pájaro tan especial Casi vacía Como siempre No me sorprende Y no hay calefacción Así que aquí haría frío Hasta bien Entrando febrero El frío eterno Le ha otorgado a la biblioteca El honor de ser Uno de los lugares Que menos gusta Los pájaros Los pájaros que hay Están en el radiador Así que Nageki Aquí estás Nageki Sentada en un frío rincón Lejos del radiador Como esperaba Por favor No hagas ruido En la biblioteca Oh ¿Puedes perdonar Mi horrible pecado? Qué frío ¿Estás bien Nageki? Estoy bien No te preocupes por mí Acércate al radiador Si tienes frío No Estoy bien Mi casa no tiene radiador Bueno Tengo algo para ti Es el día de San Eso Aquí tiene ¿Para mí? Sí Se supone que has de dar judías Al pájaro más importante De tu vida ¿Las quieres? Sí Gracias Acepta a las judías Y mira el paquete Como si no supiera Qué hacer con él Cosita No le habrán dado Nunca judías de San Espero que le gusten Uy No sé si es que le gustarán Pero bueno Bueno Y si Andai cazando pollitos Sí Hay un pollito que me gusta El pollito bibliotecario Yeah Hoy han vuelto muchos libros Tendré que trabajar Durante la hora de comer Ah Tardó mucho en ordenarlos Creo que ya Solo quedan las enciclopedias ¿Eh? Hay una nota en la mesa De recepción Baren Reúnete conmigo aquí Cuando se hayan ido todos Firmado Fushichiro Fushichiro Nageki Parece un duelo samurai Qué adecuado Es la primera vez Que él viene a mí Me pregunto Qué querrá Nageki ¿Estás? Nageki Esto Nageki Hola Baren Me has asustado ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde el principio ¿Y qué? ¿Qué necesitas? Quiero hablar contigo ¿Hablar conmigo? Continuar nuestra conversación Hablamos de que Se metían con él Creo Vale Soy todo oídos Nageki No No sé muy bien Por dónde empezar Me he dado cuenta De muchas cosas Desde que hablamos Baren Vamos afuera ¿Qué? Pero odia salir Venga Se levanta Y se dirige a la puerta Le sigo sorprendida Tú primera Ok Vale ¿Por qué ahora quieres salir? Me alegro Pero... ¿Eh? ¿Qué ocurre? Has dicho que querías salir Se queda en la puerta Empujando Empujando Hacia la nada ¿Qué haces? ¿Eres Mimo? Mira Se va al fondo De la biblioteca Y... Corre hacia la puerta Choca contra algo ¡Nageki! ¿Qué pedo? Rebota en la pared Invisible Y cae en la biblioteca Eso no puede ser Un truco de Mimo ¡Me estáis hueveando Que un fantasma atrapado! ¡Loco! ¡Loco! Como sospechaba No puedo salir ¿Qué? No puedo salir De esta habitación Me despierto En la biblioteca Al rato pierdo El conocimiento Y vuelvo a despertarme Aquí Y así Una y otra vez Me he dado cuenta De lo que pasa Gracias a ti Baren Te habrás dado cuenta De por qué nadie me habla Es porque... Es porque... ¿No pueden verte? ¿Sólo puedo verte yo? Es probable No recuerdo por qué estoy aquí Llevo años aquí Sin nadie Con quien hablar ¿Años? ¡Con chismar! ¿Qué onda? Se suponía que esto era Una... Una cuestión Para conquistar palomos Nomás Pero... ¡Wow! ¿Años? Por lo menos eso creo No recuerdo El paso del tiempo He visto unos cinco Festivales de verano Pero entonces Llegaste tú Y me hablaste No tenía a nadie Y de pronto No me dejabas estar A medida que hablamos Recordé ¿Por qué no puedo irme? ¡No! ¡No! ¡Se está trasluciendo! ¡No! ¡No! ¿Por qué juntarte el relojí? ¡No! ¿Por qué elegí al suicida? ¡Ah! 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 Me suicidé aquí Dice Y aquí debo quedarme Mi tiempo acabó aquí Las agujas del reloj Siguen girando Cada día igual Siempre Solo Nadie se ríe de mí Ni me ignora Simplemente No estoy No me arrepiento Yo decidí acabar con mi vida Pero Te echaré de menos Varen Si no fuera así Me gustaría Hubiera podido hablar más contigo Nageki Ah Le abrazo Puedo sentirle Pero está frío Al principio me dolía estar aquí Pero con el tiempo El dolor se fue Ese sentimiento que pensaba que había perdido ha vuelto Gracias Como si hubiera estado un año Como si hubiera estado un año yendo a la escuela Y ahora Se acabó Creo que las agujas del reloj Van a pararse ¡Nageki! Está muy cerca Pero su voz Se está ahogando Sus pies Empiezan a desaparecer ¡Nageki! ¡Espera! Nunca hemos hablado así No quiero que esta sea la última vez No llores Varen Ya hace tiempo que me fui No queda nada por lo que llorar Pero Hay algo que tengo que decirte antes de irme Lo que he descubierto El secreto que me retenía ¡No! 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 ¡No lo digas! ¡Nageki y yo! Cada vez que estabas más cerca de desaparecer Tú has hecho que pueda hacerlo Varen Ahora no puedo pararlo ¡Pero tengo tanto que contarte! Me has dado más de lo que merezco Estoy satisfecho El secreto Gracias Te quiero ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Cucurrucucu! ¡Polinaí! ¡No! ¡Nageki! ¡Nageki! ¿Y terminó? Me estáis hueveando que terminó ¡Ese es el final! ¡No sabía que era tan corto el juego! Me estáis hueando ponen aquí Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí Ponen esto ¡No! ¡Escena post-creditos! ¡Por favor! ¡No! Ya pues hasta aquí el directo ¡No! ¡La weá! ¡Ah! ¡Tienen varios endings! Este es el número 4 Final del sueño O sueños terminados Algo así El sueño terminado ¡No! ¿Por qué? ¡Puta! Voy a tener que centrarme en otro ahora A ver galería ¡Ah! Ya iba mostrando los finales ¡Oh! ¡Cosita! ¿Qué otra cosa? Ah Galería Ah bueno Galería ya lo vi Yo soy idiota Eh Archivo No sé ¿Alguien tradúzcame esto? Escucha que terrible ¡Po! Ahí dice Me he sentido Ahí dice Ahí está Me he sentido mejor Desde que esa chica Intrometida Apareció No sé No creo que encuentre Respuesta así Así que Quizás Cierre las cortinas Estoy lleno Así como lo estuve Alguna vez ¿Alguna vez? ¿Cuándo? ¡Oh! Bueno chicos Bastante triste Pero Yo creo que a lo más Voy a tirarme ahora Por el que Dice Cucurrucucu Es que los únicos Que me gustan Son el Cucurrucucu Y el Nageki Así que Vamos a A hacer partida nueva Y la vamos a pasar Rapidito Ahora ya Kisu Baren Ahí vamos a darle El tiro Espirron Como paloma Mensajera Exacto Ya Si Subaren Si Mostrar retratos Humanos No Bien Ya Todo así Normal Lo vamos a adelantar Y vamos a ir decidiendo Las cosas Ahora vamos a ser Super deportivas Y idiotas Porque vamos a ir Con el Cucurrucucu Creo que Nunca me va a interesar En realidad Ese huevón Pasado a caca Sinceramente Ay Nageki Espero que Estés bien Nageki Ese huevón Es muy pasado También Ese también Así que No me importan Wow Pasan Altas cosas Ahí está El Cucurrucucu Oko San Oko San El Espirrano Un paloma Atletismo A ver No Si Atletismo Todos tenéis grupo ¿Verdad? Pasadlo bien A ver Vamos a ver Ahora que va a pasar En atletismo Hoy es un día Ah Tengo que Delegir Educación física Pues yo me voy Con el Cucurrucucu Aunque el Cucurrucucu Parece que también Le gustaba cantar Tengo que montarme Un club De atletismo Quiero apurarme Pero quizá Ocosan Está teniendo Un arrebato De los suyos Lo descubriré Cuando llegue Cucurrucucu Cucurrucucu Empecemos el examen Puede volar A tal velocidad Cucurrucucu Cucurrucucu Todavía eres débil Pero tienes potencial Bienvenida al equipo Cucurrucucu Cucurrucucu Bueno Esto ya lo habíamos visto Anteriormente Vamos de excursión Hablar con ¿Dónde está Ocosan? Ocosan 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 San Eso Me pregunto ¿No le he visto Desde que paramos A descansar? Cucurru Cucurru No está El pudin No está Ah ¿No lo tienes? ¿Qué has traído Para comer? Cucurru No Yo pensaba Que lo encontraríamos Por aquí Hay pudin Que crece En las montañas Cucurrucucu Iré a buscarlo Jeje Y ya no está ¿Qué tipo de pudin Busca? A ver El currucucu Es el Francesco Bergolini De las palomas Oh Verdad Capaz que sí Hoy es el día optativo Clase D A ver A este güeyón Le gustaba cantar También A ver Le toca Historia de música Handel Que montó A los chicos No sé Me pregunto Cómo era Llevar esas pelucas Parece que lleven Una perdiz En la cabeza ¿Te ríes De los maestros Ignorantes? Ah Supongo que ya lo sabéis Pero el festival deportivo Está a la vuelta De la esquina Pensad en qué queréis Participar Ya está aquí El festival deportivo Si fuera En otoño Se sola Ah bueno Eso ya lo habíamos visto Ya se viene el festival ¿Qué tengo que hacer yo? A ver A ver Dice Carrera de tres piernas Maratón También Curru ¿También corres En la maratón Chisu? Sí Alguien tiene que representar A las chicas Suerte Oko-san Curru Curru No tengas temor Soy el mejor Rápido Como el viento Creo que ganamos Pero no lo veo Mejor que me esfuerce Curru Chicos Cuidado con lo que me van diciendo Huevo me dio caleta de pena El final del anterior Sí Demasiado La cagó Sabes Me hubiera dado gracia Que el atleta Fuera una avestruz ¿Quién sabe Cómo será el final de ahora? Qué emoción El primer obstáculo De los estudiantes Los exámenes Hoy nos los devuelven No me fueron muy bien Baren Sí No lo hiciste tan mal ¿De veras? No, perdón Está mal Ay, ahí De nuevo me dice Que está todo mal Bueno, no me interesa Lo siento, profe Festival deportivo La, 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 la Uy, ¿y esto? Espérate Me salté algo Puta Mejor que me dé prisa Dice Hola a todos Oh Hay muchas mesas volcadas En el suelo Ryuta Está boca arriba Las palomas son blancas Por abajo Así que no parece él Espera ¿Qué está pasando? Okozan y Sakuyas Están Los veo al final de la clase Cogidos del cuello Creo que tenemos problemas diplomáticos ¿Qué ha pasado Ryuta? Sakuyas se ha reído de Okozan Le ha llamado mestizo estúpido Obsesionado con el pudín Y dijo que le da vergüenza Ir a su clase Eso es terrible O sea Okozan está loco Y la mitad del tiempo No es No sé lo que dice Pero le encanta el pudín Sea como sea Okozan se le lanzó al cuello ¿Y intentaste separarlos? Okozan usó golpe de ala Sí Eres nuestra única esperanza Bien No permitiré que insulten al pudín Discúlpate Disculparme No pienso hacerlo Un mestizo como tú No tiene derecho Ni a dirigirme la palabra No soy un mestizo Siguen peleándose Y parece que los esfuerzos de Ryuta Han sido en vano Debería Ayudar a Okozan Pegarles la bronca a ambos Ay Ayuda a Okozan Qué weá El otro es un pez pasado a raja Weón El Yuba me dice Cucurru Cucurru Cucucu No Como eso Sakuya Muy mal Que no entiendas Okozan No significa que tengas Derecho a insultarle Estás Defendiendo al mestizo Se supone que eres humana Cucurru Cucu Se acabó Estoy harto Se prepara para atacar Con todas sus fuerzas Cucurru Cucu Pico taladro Uff Okozan Okozan Golpea a Sakuya En un Placaje Giratorio Conchetumare Sakuya sale disparado Rebotando Por el pasillo Eso ha tenido que doler Cucurru Un aristócrata No es rival Para mí Cucurru Cucurru Soy rival Para los gigantes Hincha el pecho Y sale de clase Como una paloma Gangster La clase Ya empieza Okozan Vuelve Se acabó el recreo Que buen día Estoy resplandeciente Que debería hacer En el descanso Ir a La tienda Enfermería Cafetería Si mal no recuerdo Tengo que ayudar A acá Bueno vamos a la tienda A ver que tal No necesito nada Pero ir a la tienda Nunca le he echado Un vistazo Vaya Tienen de todo Aunque esos materiales Para construir nidos Parecen basura De humanos Vaya Que madura Mona mi Ya piensas En hacer un nido Que madura Yuya No No es eso Todavía soy un estudiante Puede ser Pero las palomas Alcanzarán la madurez Sexual En torno Al primer año De vida De veras Me parece muy rápido Que has venido A comprar Yuya Tu amor Por supuesto ¿Mi? Yuya Esto No somos No es suficiente Oh bueno Tendré que volver A intentarlo Les habla A todas las chicas Puta Que penca Es un poco Maleducado ¿Qué más da? No es que me sorprenda Hoy es un día Optativo Vamos a ver Educación física Para que estemos Siempre Por el lado Del currucucú Hoy toca Calistenia Ryuta Está en el instituto Y no puedes Hacer una flexión No me mires Así Me hace sentir mal Soy la mejor Atleta Puta madre Hoy está Nabata Probablemente haya Una planta de bambú En la plaza Iré a pedir un deseo Bueno Esto ya lo he visto Conquistar al mundo Convertirme en una artista famosa Conquistar el mundo No sé por qué Quiero acabar con el Con los que se opongan a mí Y dominar el mundo Es bastante estúpida La weá que pone en el talismán Oh Hola Eres tú Bairén Señor Nagehi Nasaú Aquí Eso Tendrás que ir con cuidado Es tarde Puede ser peligroso Yo me iba a casa ¿Quieres que te acompañe a casa? No No gracias profe Yo me dedico a mis cositas Solita y re tranquila Bien Hoy es obstantivo Otra vez con el currú Hermano Me pongo a ver A todos los chisos Pequeños de la esquina Todo el rato A la patata Soy una patata Sensualona Soy de besto atleta Tan loco Mi vitalidad Es la Polla Hoy hacemos clase De natación Todas esas plumas Empapadas Hacen que mi corazón Se acelere Curru Shisu es humana ¿Sabes nadar? Sí Curru Entonces te desafío Nunca he competido Contra un humano También eres rápido Nadando También eres rápido Nadando Curru Por supuesto Soy el más rápido Vale Vamos Preparados Listos Ya Okozan corre Por encima del agua A gran velocidad Antes de que la señal De salida Acabe de resonar Eso No es nadar Curru 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 He ganado Eres lenta Y así aprendí que tengo que cambiar mi concepto de natación si quiero ganar a Okozan Hoy nos dan las notas No lo he hecho muy bien Baren Sí señor No lo has hecho tan mal Creo ¿De veras? No está mal No Espera Perdón Está mal No Esfuérzate más la próxima vez Vale He decepcionado al señor Nanaki Estudiaré más a partir de ahora Mentira Jejeje El último día de clase Se me ha hecho largo Debería ayudar a limpiar la sala del club Y comprobar el horario del verano antes de irme a casa El club Al club de atletismo Nom 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 Okozan parece emocionado Esta vez no está enfadado Pero aún así Ah ¿Qué estás haciendo? Hay judías por todo el suelo Nom 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 ¡Qué ricas! Parece que ha estado acumulando suplementos alimenticios Se los está comiendo todos a la vez ¿Qué hago? Regañarle Unirme a él Ah Una Bueno ya Pico Es solo una ¡Qué buena pinta! Nom 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 ¡Qué rico! Y así nos conomimos en un día Los suplementos alimenticios de dos meses Conchito madre Es fácil perder el hábito de practicar Y volverse vago en verano Depende Dependo de mi cuerpo Así que Hoy quizás vaya a correr Ahí sí Ahí está la parte En la que Muestran que salió a correr Bueno Me da Una impresión esto Técnicamente Lo que me está diciendo Que en un mundo apocalíptico Las palomas Son el único animal que queda Porque son tipo plaga Esto ya lo vivimos El weón que Ya tú sabes Queda mucho Blablabla Eso ya lo vivimos Buscar trabajo Esta vez vamos a buscar un trabajo No vamos a hacer las pajeras Creo que vi un panfleto En la estación Que decía que buscaban empleados Era un Cafetería ¿Verdad? ¡Qué local tan bonito! ¡Oh cielos! Uy ¿Y este? Perdóneme señorita Pero no hemos abierto todavía Si pudiera volver Por la tarde ¡Oh perdone! Venía por lo del trabajo El propietario del local Es un Periquito Extremadamente elegante Un caballero como pocos Eso debe ser lo que llaman La belleza De la madurez ¡Oh periquito de es! Ya te eché el ojo Periquito Todos los pájaros De la escuela Son jóvenes Hiperactivos Y los más dignos Son los profesores ¡Oh! ¿Se trata de eso? Discúlpeme Me llamo Urushihara Kensaburou Kensaburou Ya ok Soy el dueño De la cafetería Me llamo Baren Shizu Bienvenida señorita Shizu No esperaba a una humana Va ¿Va a entrevistarme? No veo necesidad De poner en duda El deseo de trabajar De una señorita Tan agradable Y creo que será mejor Que yo moviendo cajas De café y té ¡Me encantaría! Después de todo Soy una chica Con Una chica Con De Vitalidad Entonces ¡Ah! Esa de eso Lo decía yo ¡Qué pendeja! Entonces ¿Cuánto Cuento con usted Para el verano Señorita Shizu? Es un poco precipitado Pero ¿Podría empezar mañana? ¡Por supuesto! Me alegro Le estaré esperando Hasta mañana Señorita Shizu ¡Ay! Me encanta que me digan Señorita Es como tan bonito Dios mío Hoy es el primer día En la cafetería Iré temprano La primera impresión Siempre cuenta Buenos días Señorita Shizu ¡Buenos días señor! Deje que le enseñe Donde está todo Seguro que pronto Se lo aprenderá Así que por ahora Pregúnteme Si no encuentra algo Me enseña la cafetería Y me cuenta Todo lo que hay que saber La tienda es pequeña Y todo está ordenado Creo que lo podré Recordar todo ¿Y bien? ¿Qué le parece? ¡Es genial! Casi quiero Quisiera venirme A vivir aquí ¡Oh cielos! Es demasiado vulgar Para una señorita Como usted Bueno Comparado con mi caso Disculpe ¡Ah! Ryuta He visto el panfleto Y... ¿Ryuta? Shizu ¿Qué haces aquí? ¿Un amigo suyo Señorita? ¡Ah! Sí Es Ryuta ¿Has venido A por el trabajo Ryuta? Sí Es un trabajo De tarde Así que podría Seguir con mi otro trabajo Pero veo que ya Te han dado el puesto ¿Un Orochihara Podría contratar A dos personas? Hmm Por desgracia Mi jaula es muy pequeña No necesito tantos ayudantes Debería Quedarme con el trabajo Darle trabajo a Ryuta Es que Ryuta ¿Por qué estoy trabajando Tanto para empezar? Pues yo quiero Quedarme con el trabajo Pero por ahora Se lo vamos a dar Señor Señor Urochihara ¿Podrían contratar A Ryuta En vez de a mí? ¿Shizu? No veo Por qué no No necesito Este trabajo Tanto como él No se preocupe Trabajará muy duro ¿Estás segura Shizu? No es justo Me sale mal Dejarlo El primer día Pero Ryuta trabaja En muchos sitos Para ayudar a su madre Oh El señor Urochihara Es un caballero Y Ryuta se merece Que le traten bien Es lo mejor Sé que lo harás bien Ryuta Yo Gracias Shizu Perfecto entonces Nuestro encuentro Ha sido más breve Que una estrella fugaz Pero me alegro De conocerla No duda en visitarnos Estaremos aquí Señorita Shizu Lo haré Gracias señor Urochihara Hoy es el festival de verano Creo que iré con alguien Konoko-san ¿Dónde está Oko-san? San Ay no Que cute No puedo creer De que nos hayamos tirado Que la primera historia Que vimos Era una de las más tristes ¿Kurru? ¿Es verdad que me llevarás A un lugar maravilloso? Sí Hoy es el festival de verano Vamos a ir juntos ¡Kurru! Huelo esas cosas deliciosas Mi emoción Casi está al máximo Hay mucha comida No nos la Vamos a acabar ¡Kurru! Quizás incluso tienen pudín Bueno No creo No he visto en ninguna tienda Que venda pudín ¡Oh! ¡Oh! Mira, mira Empiezan los fuegos artificiales ¡Eh! 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 Claro En los anteriores No podíamos verlo Porque el pobre Nagiki Estaba ahí metido No son preciosos Oko-san 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 No, con las luces Ha vuelto a su estado salvaje Cálmate, cálmate Oko-san 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 Ah, sabía que tendría que haberme Despertado cuando Me desperté Me he dormido Hoy empiezan las clases Llegaré tarde Hola, Varen Señor, lo siento Lo siento Me he quedado dormida ¿Te dormiste? Ah, esto ya lo habíamos visto Anteriormente Acá tenemos que ver Si ayudamos al profe o no Acá Ayudar al señor Nagiki Total ¿De veras? Gracias Iré a hacer un poco de té Vamos a estar un rato Con el profe Pasé la mañana Corrigiendo exámenes En la sala de profesores Como toda una señorita ¿Qué té más bueno? Tiene mango Me gusta el té dulce Buenos días a todos Esto es Los que Ah, espero que os lo pasarais Bien durante el verano Mi dislexia Curru Yo siempre me la paso bien Zip, zip Zip, zip ¿Qué es pasarlo bien? Bien Sigamos Centrese, centrese, señor Ya Segundo semestre Eh, eso es Un carnet de estudiantes ¿Quién es? ¿Alguien de la clase 2-2? Me suena el nombre Voy a buscar en el aula Aunque quizás ya se ha ido A casa Porque el profesor Servirá, ¿no? Bueno, esto ya lo he hecho Así que se adelanta Oye, eh Más deporte, más deporte Soy una estúpida de los deportes Muy bien Curru, qué bonito día Otoñal Estás de buen humor, Oco-san Curru Tuvo una visión Mientras soñaba ¿Una visión? Curru Se me apareció El mismísimo señor Pudi ¿Conoces su leyenda, Shizu? Curru Cubierto de plumas De blanco más puro Su corcel de pudín Brilla como el sol ¿Qué? Ah Y el pudín es invencible Por fin ha vuelto Ah Bueno Y el pudín supremo Que cura todas las heridas Curru Mentira, tonterías Ni en broma Curru No lo entiendes Shizu No quiero hablar más Oh, no No Y se ha ido Puta Te estás siguiendo el cuento Idiota Esta madre Curru Déjame ir Que me dejes Te digo Unos gritos conocidos Resuenan desde el fondo De la clase ¿Y ahora qué? Oh Están de mail No Shizu Justo a tiempo Curru Sueltenme Sueltenme O lo pagarás Hoy les toca Trabajar Okosan Pero no parece Gustarle el uniforme Curru 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 Genial Saco mi espejo De maquillaje Y se lo pongo delante Curru Curru Parece muy Muy Estás intentando seducirme Está Ah Está intentando seducirse a sí mismo Bueno Parece que eso pasaba mucho Hace años A mí no me ha intentado Oh no A mí no ha intentado seducirme Supongo que no soy tan atractiva Como kosan vestido de sirvienta Son maids Maldita sea Curru Waifu Ah He entregado mi grabadora En vez de mis deberes ¿Qué hago? ¿Seguirá el señor Nanaki En la sala de profesores? Perdón ¿Eh? El señor Nanaki Y el doctor No esperaba encontrarlos juntos Ahí dice ¿Y no ves nada raro En esos resultados? No La verdad Hay una desviación visible En los resultados De los últimos años Esperaba una explicación Pero ya veo que Parece que te he subestimado De veras Siento no haber podido ayudar Yo Estoy con Eso no se hace doctor ¿Qué quieres? Hola Baren ¿Qué ocurre? Señor por error Le di mi grabadora En vez de mis deberes Eso parece Aquí tienes Aquí tienes el cuaderno De ejercicios Gracias señor Perdone ¿Eh? De tal palo Tal astilla ¿Qué? Él no es mi papá O sí Hoy toca atletismo Aburémonos nuestros tiempos Así que me he preparado bien ¿Eh? ¿Qué hace aquí el doctor? No lo sabes Estoy al mando De la nutrición De los clubes deportivos Me dijeron que trajera Esteroides Pero Curru No los necesito A mí O pudín O nada Como ves El capitán No los quiere Los he preparado Para él Y me gustaría Ver cómo reacciona Curru No los quiero Huelen raro Curru Que se los tome Chizu ¿Qué? Bueno Me los tomaré Esteroides ¿Qué más da? Lo que sea Para que el doctor Se vaya No ¿Qué haces? No son para humanos Sabía que podía confiar en ti Chizu ¿Qué tenían? Chizu ha subido el nivel Subí Sabiduría más 10 Oh Gracias Interesante Gracias Gracias Muy informativo No sé por qué Pero me siento más lista Ah No sé por qué Pero me siento más lista Maldita sea Me confundo mucho A ver quién llega antes A la otra punta del campo Oko-san Curru Y se fue Eso es todo por hoy Pronto llegan los exámenes finales Así que estudiad mucho Bien Ah Bien Ey Oko-san ¿Q? ¿Qué pasa? Hace tiempo que me lo pregunto ¿Cuál es el pudín que buscas? Curru Pudín Por supuesto Curru No sabrás dónde está ¿Verdad? En las tiendas En los supermercados ¿De veras? Allá voy Espera Oko- Se ha ido Curru Ha vuelto Curru Mentirosa Traidora Ay Para Oko-san Me haces daño Curru Curru No había pudín Nada Ni rastro Curru Te odio Puta la weá No ¿Por qué ha tenido que pasarme esto? Ay Me cago en todo No voy a poder con este pesado de mierda Ya Ni siquiera me cae bien Hoy nos da las notas finales Entre exámenes semestrales Y exámenes prácticos No hemos parado Ni un minuto Paren Señor Estás mejorando Sigue así Si señor Bien Su majo estuoso brillo Ilumina Bla 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 Esto ya lo vi Ah En el amor Bien Esto no me interesa Año Feliz año nuevo para todos La bla bla Iré a algún lado Antes de volver a casa Bien Mañana están Ah ya Acá es donde le tengo que dar judías A alguien Buenas tardes Es que le voy a dar Al del weón del pudín A ver Caña muy hinchado Judías negras ácidas Maíz de la calma La mezcla Voy a darme la mezcla A ver si es que se las regalo A Ya ha llegado el día Hoy tengo que darle la judía A ese pájaro tan especial Okozan Okozan Espera Curru ¿Qué ocurre? Iba a salir Tengo un regalo Es el día de eso ¿Sabes? Hace Un año Que nos conocemos Okozan No sé si nos llevaremos bien Pero Me gustas Aquí tienes Curru ¿Qué judías tan bonitas? Curru Muchas gracias A mí también me gustas ¿Qué? ¿Qué? Wow Eso fue rápido Abre la caja Y se devora a las judías Ver que le gustan Me hace feliz Wow Esto es muy Sencillo Esteroides para el cerebro Ponen acá ¿Qué? Se han acabado Se han acabado los exámenes Ahora de esperar las vacaciones Haré el club de atletismo Actividades durante las vacaciones Iré a preguntar Okozan ¿Estás? Aquí está Tiene una bolsa de judías Y una cantimplora ¿Se va de excursión? ¿Qué haces? Curru Me preparo para una gran aventura ¿Durante las vacaciones? Curru No He dejado la escuela Para embarcarme en una travesía ¿Qué? Okozan No lo hagas Ha sido un milagro Que te dejen entrar a esta escuela Y si lo echas a perder Serás un fracaso Curru No me convencerás Tengo la misión De encontrar el pudín verdadero El pudín verdadero No es lo que considero Pudín verdad Curru El pudín es el manjar De los dioses Un milagro corpóreo Y tembloroso Un tesoro Con los siete colores Del arco iris Curru Los que coman La de tal delicia Nunca volverán a estar tristes Los siete colores Del arco iris No sé si me lo comería ¿En serio? ¿Te marchas? Curru Yo nunca me he hecho atrás Yo Me estoy weando Iré con él Conchetomane Bueno serás Vamos para allá Quiero venir contigo Curru ¿Qué? Doncella Esta misión puede ser mortal Me dijo doncella Ahora me cae mejor No me importa Si el pudín verdadero existe Quiero encontrarlo contigo Curru Sé de qué eres capaz Shizu No serás una carga ¿Me llevarás contigo? Curru Curru Si Los pájaros vuelan En bandadas Después de todo Bien Vámonos Curru Hacia el arco iris Y así empezó Nuestra gran aventura Me estáis webeando Ahora entiendo Capaz que no se guarda Porque quizás Estaba muy cerca De los finales O sea Técnicamente Podemos sacar un final En cada video Bueno En este video Sacamos dos Pero Está short O está shido Ok No pregunte Solo goza Lo dice No estoy entendiendo nada Es que no se tiene que entender nada Yo al menos reconozco Que la historia del De locos No es la gran cosa No es la gran cosa Pero la de Nayeki Cabros La de Nayeki Me alegro mucho Que el primero Fuera Nayeki Yo realmente Quiero mucho a Nayeki Ojalá no le pase nada O sea Puta Me da lata De que en el resto Ya no Ya no va a estar O sea Bueno Se entiende Ahí está Until next time Ese es el 6 Y bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá Me parece interesante Como funciona todo esto Me siento muy mal Por Nayeki Weón Era el que más me gustaba Y justo el que no existe Pu weón Eso me duele Yo creo que para el próximo capítulo Nos vamos a ir con Ryuta Porque Ryuta es piola Es como súper neutral Y bueno Y después por el profesor Porque hasta ahora Nadie más me llama la atención Podría irme por el lado Del Del periquito también Pero Les digo desde ya Que no voy a sacar Todos los finales Porque no todas las palomas Me gustan En especial Esos dos pijos Que están ahí No me interesan En lo más mínimo Así que Nada pues eso no va Sin nada más que decirles Cuídense mis queridos furritos Nos vemos Hasta la próxima Ah Cuídense Nos vemos en el siguiente vídeo Yeah Ah